exodia land haya cerrado porque porque en la serie me alegra que exodia land haya cerrado porque la serie que pues que yo te digo así es lo que a lo que yo pienso que me sonar porque en la serie de mar la voy a pasar mejor no porque estaría haciendo la promoción dime que pongo en la serie que había escrito me alegro que exodia land haya cerrado porque en la serie estaba bien setas puedo agregar algo no es mi tweet no ok pero te voy a preguntar lo que pienso agregar a ver a rascalan era otra cosa ya espérate espérate pon coma rascalan si era un servidor de verdad va a ser largo el piso le va a faltar letras juega pero no pero no pero no he terminado amigo a la mierda ok copio quiero un testamento voy ya estamos rascalan si no se ver de verdad ya se verdad y aparte entró gente y entró gente que me caía mal como gwin arroba gwin le va a doler le va a doler le va a doler le va a doler con etiqueta con etiqueta con etiqueta con etiqueta gwin arroba marita si me cae mal arroba la verdad es mi lord nos odiábamos arroba cañita arroba cañita que dijo que mi tono que mi tono ayer fue aburrido no en serio dijo eso no te puede decir un niño de 19 años que tu tono es aburrido no 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 me dijo dijo que la música estaba aburrida man lo peor es que no me dijo a mi lo dijo en el stream ah no doblecar ese conchazo a la próxima pongo chicha yo no lo conocía así cañita bueno chas, a ver si me quita eh un gusto chas, a ver si me too chas, a ver si me quita eh chas